Va ya, puede seguir. Ok, voy a importar el nuevo proyecto. En este caso voy a importar el de Extreme HDPI. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a dar una revisión en los cambios finales. Si usted ve el proceso de terminación o de finalización del proyecto, el proyecto es bien minucioso. En el sentido de que cada vez que vamos a hacer un cambio, hay que tomar en cuenta toda la mayor parte de los aspectos posibles para el aparato que estamos diseñando. Aunque es el mismo código, el mismo todo, probablemente vamos a sacar una versión propia para cada uno de los aparatos. Entonces este va a correr aquí en Room Configuration en el S4. Entonces hay que viñetarlo ahí para que corra sobre el S4. Vamos a poner aquí S4. Y vamos a desmarcar este. Y le vamos a dar a aplicar y cerrar. Y voy a cancelar aquí yo el otro que está ejecutando. Aunque son de la misma versión, como les digo, hay que tener ese cuidado. Ahora este, lo voy a poner a ejecutar. Y vamos a hacer un menú en el S4. En este, la navegación se ha implementado de la misma forma. Entonces pongo el Action Bar. El Action Bar es un menú general que nos permite a nosotros movernos dentro del proyecto. Y este va a aparecer en la página. Si ustedes, por ejemplo, dicen, quiero generar, además del Action Bar, otro tipo de menú, ustedes pueden usar el View Flipper, por ejemplo. El View Flipper lo ocupamos cuando nosotros queremos movernos en el proyecto. Pero el objetivo de moverse en el proyecto sería aplicar una revista, por ejemplo. Es decir, ustedes con el Touch simplemente quieren leerla o moverla sin tener ningún botón. A eso se le llama el View Flipper, que es el que yo aplico acá cuando estoy moviéndome en las aplicaciones. Ya se los muestro. Entonces, a este no se le ha implementado, sino que solo le he puesto Action Bar. Ahora, ahorita en lo que carga, también les comento lo siguiente. ¿Cuáles serían las evaluaciones finales que se van a entregar? Fíjense que como no se ha logrado avanzar tanto con el proyecto de la revista. Yo tengo el proyecto casi completo, pero por efectos de tiempo, o sea, habría que tener un poco más de tiempo para poderlo ver. El único proyecto que ustedes van a entregar va a ser el proyecto individual que tenemos ahí y el que están haciendo cada uno. Pero la asignación grupal va a ser que cada uno de ustedes monten el SBN del grupo, ese proyecto. De ahí lo vamos a bajar. ¿Qué elementos entregaría cada uno? Cada persona tiene que entregar tres paquetes, que sería un paquete para SMOL, un paquete para tablet HDPI y un paquete para Xtreme HDPI. Puede ser el mismo código, no importa, pero tienen que entregarme los tres paquetes, por favor. Entonces, sería, van a poner el código en el SBN. El SBN es grupal, es decir, lo crean por grupo y todos suben su proyecto ahí. Si, crean en las carpetas los paquetes con su respectivo proyecto, serían tres paquetes, el código fuente, la llave que ocuparon para firmar y los integrantes. Cada proyecto, incluyan por favor en cada proyecto su nombre y su carnet especificado. Me mandan la URL con el detalle de cada uno. Eso sería lo único que se va a entregar. La asignación 2 no la vamos a entregar, porque en este caso no nos va a quedar chance ya para... Yo tengo también que recortar el tiempo de espera. El tiempo de espera para los proyectos va a ser hasta este miércoles, el próximo miércoles. No lo voy a poder dar todo el sábado porque tengo que entregar las notas antes. Entonces, la fecha límite de entrega sería el próximo miércoles. Y todo debe de estar subido en el SBN del grupo. No sé si con eso hay alguna pregunta. Si podés abrir un blog de notas, Julián, por favor. Ahorita. En lo que lanza el teléfono. Entonces, diga de la siguiente forma. Por ejemplo, si yo voy a presentar mi proyecto, en este caso sería mi proyecto, sería el libro de Aniceto. Entonces, sería Aniceto. Para este proyecto yo voy a presentar mi código fuente en el SBN del grupo. Entonces, lo voy a poner aquí, código fuente en SBN. Además, tengo que presentar tres paquetes ya depurados para cada versión. Un paquete para SMOL. Un paquete que va a ser para Xtreme HDPI. Que es para el teléfono. Y un LS4. Y uno para tablet. HDPI. Estos son APK. Tomen en cuenta que esto es un APK. Para cada uno, en cada uno de los casos, es un APK. Es decir, es el paquete ya compilado. No me vayan a presentar, por favor, el código. El código fuente solo va a ser montado en el SBN. No me lo tienen que enviar. Y recuerden aquí mandar el zip a LINE. En cada uno. Para cada uno. Lo voy a apuntar aquí para cada uno. Es decir, el paquete debe ser ya un release, pues. Porque lo que voy a hacer es simplemente ejecutarlo. Para probarlo. Si el proyecto tiene problemas, voy a entrar ya y voy a depurar el código. Una, una. Eso serían los tres. Además de esto, me tienen que entregar la llave con la que ustedes firmaron. El key store debe estar incluido. Ese es individual. Además de esto, me deben de entregar el mock-up. Ese lo pueden poner también en el SBN. Y debe ser incluido también el nombre, el nombre del integrante, de la persona, del estudiante. Julio. Julio. Sí. O sea, si querés lo mejor que pueden hacer es todo, subirlo a su versión. Incluso el key store, el mock-up. Incluso un archivo de texto que diga ahí, integrante, este XT de un solo, para que no andes tonteando. Porque yo te digo porque se te va a hacer un relajo horrible, man. Mejor que te den todo el subversion. Es decir, todo sería de subirlo en el SBN. Lo que pasa es que yo lo estoy separando para poder indicar que la actividad grupal, el grupo, sería el montaje del SBN. Entonces, esa actividad sería grupal, sería uno por grupo. Aquí también, además de esto, me ponen todos los integrantes. Me voy a poner aquí integrantes, punto TXT. Y vea, el ejercicio final también. Ese sería individual. Entonces, aquí además le voy a poner ejercicio y ábalo. Ahí sería un archivo CIP. Bueno, eso sería básicamente todo lo que se va a entregar, joven. No sé si con respecto a esa parte hay alguna pregunta. Entonces, la asignación 2 no la entregaríamos, porque no les va a dar tiempo a ustedes de completarlo. Entonces, traten de completar su proyecto basado en estos lineamientos que están acá. Eso sería lo que nos van a entregar. No sé si hay alguna pregunta con respecto a eso. ¿Preguntas? ¿Y el ejercicio ya va aquel que dejamos pendiente, pero a todos lo llegamos al 2, a la línea 2? Hasta el 3 creo que vimos. Ah, el 3 ya no, al 3 y 4 ya no lo hicimos, es cierto. Solo hicimos los dos primeros. Los demás habría que terminarlo. ¿Y su nombre? ¿Eso me explica de él? Uh-huh. Entonces, ¿qué es el ejercicio? ¿Es el ejercicio ya va? Exactamente. ¿Amá? Mira, Julio. Tal vez sería bueno que te subieran las cosas ahí, ahí mismo en el repositorio tiene una parte para subir así, como releases, bien podrían utilizar esa parte, digo yo. Como solo archivos pequeños. Correcto. Si quieren y lo pueden hacer, súbanlo ahí, ¿verdad? Aquí les voy a medio explicar para que vean dónde se hace, acá miren. O sea, acá usted en la parte de administración, aquí puede creo que subir archivos. Quiero ver, no, pongamos el fondo, desde el fondo del proyecto, podemos crear como archivos ya para distribuir, ¿verdad? Vamos a ver. El código fuente, ¿verdad? Y quiero ver a dónde se, hay un lugar donde creamos, podemos crear archivos de código fuente y subirlo. Vamos a ver. Browse. Aquí en Browse creo que es. Acá, digamos, o sea, solo para ponerles un ejemplo de lo que dice Julio, cómo podrían ordenar las cosas, para, digamos, acá, digamos, este, en esta parte, digamos, podrían crear varios directorios, digamos, para cada integrante, y ahí podrían ir subiendo los APKs, los archivos esos de las, uno que le llamaba Julio, le llamaba el, el mocap, cabal, y aquí podrían ir creando, ¿verdad? Entonces, este, vamos a ver cómo hacemos para mandar, aquí están todos los cambios, solo quiero ver, hay un lugar donde crean carpetas, bien chido, para que puedan subir las cosas, así no andan, no andan ustedes como muy pendientes de todo eso. Quiero ver, como dije que no es. Espérate, yo creo que esto, o sea, que lo que aquí podés hacer unas carpetas para poder, como, Tabs, Advanced, aquí en Advanced creo que es, porque si vos también puedes crear la carpeta, poner todo ahí, y hacer un solo import después al proyecto, cabal, eso sería mejor quizás, o sea, en su proyecto de Eclipse ahí pueden crear una carpetita, ¿verdad? Y ahí meten el nombre de los integrantes y el mocap de un solo, o sea, estamos hablando algo así, ¿verdad? Y aquí tenemos el proyecto este, por ejemplo, yo aquí lo tengo, universidad, ahí está el intro, el intro Android, ahí Workspace 1, bíblica, digamos, esta bíblica creo que ya estaba versionada, vamos a ver, mostrar, aquí estaba, digamos, esta está versionada, esta bíblica, entonces, ¿qué hace? Haga aquí, así, mire, ponga acá una carpeta que diga APK, APKs, por ejemplo, y aquí copie sus APKs, los resultados, ahí copie los, para que crea otra carpetita acá que se llame, no sé, digamos, mocap, mocaps, y ahí copie los mocaps, ¿verdad? Y crea otra carpetita, y aquí puede crear un archivo en el raíz, un archivo vacío que diga integrante, digamos, punto TXT, y entonces aquí lo abre, ¿verdad? Y ya pone ahí el integrante, digamos, moca, entonces pone aquí Julián, o sea, el carnet, rp9533, recibe, 33001, y ahí pone ahí Julián Rivera Pineda, sería bueno que incluso le pone el correo por cualquier cosa, le hace falta algo, entonces puede a Julián comunicarse con usted, ¿verdad? Sí, algo así, y aquí pone el siguiente, lo va poniendo, digamos, lo va a guardar ahorita, va, de manera de que todos los archivos estén juntos, porque si usted manda una cosa por correo, el subversion por otra parte, entonces el problema va a ser que no va a tener algún archivo y les van a bajar punto, a lo mejor va a ir todos juntitos y va a todo, o sea, no anda buscando él en todos lados, yo le digo porque son un montón de proyectos, entonces en una de esas no pusieron un archivo, hay que empezarles a hablar, porque recién me tocó a mí, yo administré la materia de Java, ¿verdad? Entonces la gente mandaba un montón de código y se les olvidaba un archivo, un SQL, alguna cosa, entonces había que estarle llamando, mire, mándenme tal archivo, si no me voy a bajar ese punto, entonces ya tenía que buscarle, los compañeros hasta le escribían por el Facebook para que mandaran las cosas, entonces lo mejor sería que los copie ahí mismo, entonces ya después usted ya solo lo comitea, digamos, acá está, voy a refrescar esta parte, digamos, lo refresca, y aquí ya lo manda de regreso, lo manda aquí y le da comita, bueno, que este no era esta, era bíblica, era, por eso que no lo miraba, vaya, acá está el proyecto, ¿verdad? Entonces ahí están todas las cositas, quiero ver, bueno, hay que refrescarla, va, ahí están los APK y todo, entonces ya solo usted viene y le dice, lo manda, ¿verdad? 5.000. Y ahí está, ¿verdad? Las carpetas y los archivos, bueno, entonces es más fácil para usted administrar todo, no tiene que andar pendiente de nada, entonces ya todo lo tiene y listo, pues, ¿verdad? Sí, con las evaluaciones me avistan si hay alguna pregunta, pero la fecha límite sería este miércoles que viene, sería el miércoles, ya les digo, es el miércoles 3, esa sería la fecha tonto, oigan, si ustedes lo pueden subir antes y mandarlo antes, sería mejor, a mí solo me mandan la URL con el detalle. Les voy a poner eso ahí en el grupo de Facebook para que ahí les quede para los que no anotaron. Vaya. Ahora, si quieren, yo creo que ya arrancó el, 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 me avisá cuando te, cuando lo posteas. Ya estuve, ya. Va, entonces voy a chequear, vea el teléfono acá. Y si ustedes ven, ya está ejecutándose, entonces lo vamos a chocar. ¿Aló? Sí, sí. Para, por ejemplo, aquí lo voy a lanzar. Espérame, espérame. Ese no haría. Espérame, a ver. Va, ahí está. Vale. Voy a, voy a lanzar aquí el, el, el proyecto. Y, lo vemos funcionando. Básicamente, el proyecto este debería de tener aquí, vean, la parte esa del menú contextual, pero, a diferencia de las otras versiones, debe de tener ahora el Action Bar. Funciona ya con Action Bar. Por qué, vean, porque tienen ya la posibilidad de presentarlo. Entonces, vean ustedes que ahora el menú está anulado prácticamente, pero en la parte de arriba les aparecen los íconos. Entonces, este que está acá es para biografía, este que está acá es para poemas, por ejemplo, y el otro podría servir para cancelar o cerrar la aplicación. Ahí lo estoy lanzando hacia poemas y ahí debería de lanzarme el otro que está completo ahí. Ahora, también yo puedo, en este caso, agregar el de la tablet. Y en el de la tablet ustedes van a ver que, como hay más espacio, no simplemente se agrega el ícono, sino que también, además de eso, agregamos el texto. ¿Cómo hacemos para hacer el cambio? Simplemente le ponen ustedes ahí en el Action Bar, esa referencia. Ahora les muestro. Ahí lo va a cancelar. Aquí, en el medio, es lo mismo. ¿Tienen una consulta? Sí, les escucho, les escucho. Sí, les escucho. Mira, ahí que dice que si van a ser entonces tres APK, o tres proyectos, entonces, dice, o si van a incluir los layouts diferentes en una sola aplicación, ¿cómo sería la cosa? Eso, pregúntame. Y ustedes ven, yo les voy a mostrar al final mi SBN para que ustedes vean, pero es un solo proyecto. Toda la parte gráfica está en el mismo proyecto, todo el código es el mismo. La única diferencia es cuando yo mando a hacer el APK. Allí es donde yo diferencio mi proyecto. No sé si me explico en este sentido. Cuando yo, cuando, ustedes tienen ahí el archivo zip y ahí están las tres branches separadas. Cuando yo voy a terminar de generar el APK, en ese momento es cuando yo digo que la versión del teléfono va a ser para esta versión. No sé si me explico. Por ejemplo, para el proyecto que analizamos anterior, si ustedes ven yo en el menú, le quité la opción del menú. Todo el código fuente es el mismo, todos los layouts son los mismos. La única diferencia es las personalizaciones que se hacen cuando se genere el APK. Entonces, ustedes me van a entregar un solo código fuente, pero tres diversas aplicaciones. Por ejemplo, acá yo en el menú, cuando ya lo genero, por eso lo he puesto como marca, para poderles mostrar a ustedes, pero es un solo código fuente. Cuando yo lo genero acá, para esta versión, en mi menú es donde va a cambiar, porque la versión esa de Android, la 4, ya no soporta el menú contextual básico. Entonces, cuando yo le doy aquí, perdón, que ahí abrí el de Biblia, que creo yo. Sí. Si querés, ajalo. Aquí, miren. Espérame, solo aquí. Dale, dale. Lo veamos rápido. Aquí, yo tengo el menú del Splash Screen, y ese menú, para la versión de 4 del Android que estamos manejando, yo le doy clic acá, y ustedes ven que ahora lo he puesto como Action Bar. Ahí dice, Showing Action Bar, if room with text. If room significa si hay espacio. Significa si hay espacio. If with text significa mostrar texto si hay espacio. Entonces, esta versión para tablet y para S4 es la misma. La única diferencia es que en S4 no lo va a mostrar porque no tiene espacio. Pero en tablet les va a poner el ícono y les va a poner el texto. En la versión de Small, ¿cuál es la diferencia? Simplemente esta, que no tiene ahí el texto. Yo le he quitado todo lo de la Action Bar para que sea un menú contextual, porque en el mall, si ustedes ponen un menú contextual, básicamente les va a ocupar un cuarto de la pantalla. Entonces, están quitando demasiado espacio. Esa depuración se hace ya cuando voy a hacer el APK. No se hace de ahí ninguna diferencia. Si ustedes ven, la misma aplicación tiene el mismo código, todos los layouts incluidos, etc. Son esas y algunas cositas más que se le mueven en el manifesto. En este caso, yo del release lo he hecho similar. No le he cambiado nada. Pero cuando yo lo voy a subir, por ejemplo, a Google Play, yo le voy a cambiar ahí las versiones. Porque Google Play ya me dice, ¿este es para Small únicamente? Sí. Entonces, cuando yo desde mi teléfono accedo al Play y busco mi aplicación y la voy a instalar, él me va a presentar la versión para Small. No me va a permitir instalar la versión para tablet. Bueno, solo la versión para Small. En base al maximum level del SDK, en base al tamaño de pantalla, algunos parámetros. Entonces, por eso les decía yo que es un solo proyecto, pero son tres APK. Entonces, ustedes ejecutan para cada uno. Yo aquí, por ser el TeamViewer, no puedo girar la pantalla. Pero la vez pasada mirábamos y al girar la pantalla ya ustedes tienen una visión diferente. Lo mismo acá, si ustedes lo miran, este proyecto, digamos el Yaniseto, lo miran ejecutando en la tablet, se darán cuenta de que aparece en la parte de arriba el menú conceptual con íconos y texto. Entonces, no es solo como acá, vean acá me parece solo el ícono, porque no hay espacio. Entonces, en la tablet sí les va a aparecer el menú contextual y les van a aparecer también los textos. Esas son como las grandes diferencias. Entonces, completar un proyecto por el número de pantallas que implica y todas las consideraciones que implica es bien amplio, digamos. Nosotros aquí estamos generando un mismo APK para tres teléfonos, tres aparatos en particular. Ahora, imagínense si ustedes tienen que generar la aplicación tomando en cuenta el código de país, el país donde se va a distribuir. Todo eso habría que considerarlo, si es una aplicación internacional, si vamos a esperar a que la aplicación sea válida y diferencie por ese tipo de parámetros. Depende del mercado al que ustedes estén apuntando. No sé si hay alguna pregunta con esta parte, Juan. El de la tablet no lo voy a lanzar porque toma demasiado tiempo la tablet en cara carga. Ese lo pueden probar ustedes ahí. Solo bájense el paquete de branchas. Ahí están las tres, los tres depuraciones. Analícenlo y luego hagan el release del APK para cada una de las versiones. O sea que si yo ya lo tengo listo para tablet, simplemente tendría que venir acá y generar mi APK. Aquí, clic derecho, Android Tupus, exportar archivo firmado. Y ahí hacen el proceso ustedes ya para su versión de tablet. Sepárenlo con un nombre, pónganle ahí un nombre en particular y ya me lo mandan ya la versión final completada. No sé si tienen alguna pregunta respecto a esta parte, Juan. No sé si tienen dudas. Fíjense que obviamente ahí hemos entrado un poco en la parte de código, pero esa parte es muy amplia. Entonces, como esta materia es la primera de Android, la última vez nosotros vimos el curso de cuatro cursos de Android. Entonces, la parte de programación todavía, si ustedes ven, es la entrada a la parte de programación. Ya ustedes en los otros módulos van a empezar a interactuar Java con más código. Entonces, ya tienen la base, el diseño es lo mismo. La única diferencia es que ahora se agregan las funcionalidades a partir de la programación de Java. A partir de la programación de Java, pero es siempre el mismo concepto. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, dudas o consultas con respecto a esta última parte. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Julio. No sé si es que uno te gusta. Sí. Mira, este, ¿y crees que puede generar una APK de bíblica o de aniceto para que, porque es que fíjate que el video 5 no lo logre recuperar. Entonces, para que ellos puedan ver el proceso, así algo rápido. Bueno, voy a generar ahorita el de bíblica. Vale. Por ejemplo, lo voy a abrir primero. Lo primero es abrir el proyecto. Permíteme aquí que me está... No, atención, compañero, compañero, compañero. Compañero, ojo ahí. Y te explica también que cómo generas para la resolución que vos decís. Porque ahí, o sea, eso quedó ahí, no entiende el compañero. Eso me estaba preguntando y realmente yo así no me fijé cómo hiciste la vez pasada. Ahora, cuando ustedes hacen el cambio de resolución, que es abramos el de aniceto. Porque el de bíblica creo que estaba ya en una depuración. Abramos este de aniceto. Lo voy a dar aquí, Open Project. Ahora, ¿cómo se hace la depuración por pantalla o cambio de pantalla? Digamos, yo tengo acá en mi resolución todas las pantallas que se generaron o todos los layouts que se generaron. Esos layouts, vea, son directamente, están directamente relacionados, vea, con las pantallas para las que yo estoy diseñando. Si ustedes ven la pantalla que se va a cargar por defecto cuando el teléfono está en posición vertical, es la que está en layout. Y ahí tenemos tres pantallas. Y splash screen, poemas y biografía. Si yo, por ejemplo, quiero agregar una pantalla, una visión de la pantalla, cuando está en posición horizontal, lo voy a agregar en una que se llama layout blank. Pero tiene que tener exactamente el mismo nombre de layout. La diferencia es que está en otra carapeta. Entonces Android dice, ¿cómo está? ¿En posición vertical o horizontal? Ah, vertical. Entonces uso este. Si no, uso el otro. ¿Cuál es la depuración para pantalla grande? Lo ponemos en large. Esta large, la que dice layout large, el mismo nombre si ustedes ven, pero en este caso, es una tablet en posición vertical. Layout large LAN es una tablet en posición horizontal. Layout small es un teléfono pequeño en posición vertical. Y layout small LAN es un teléfono pequeño en posición landscape. Si ustedes se dan cuenta. Ahora, además de eso, yo podría agregar más personalizaciones. Si yo la quiero por código de país, vean ahí cuando ustedes le dan un nuevo acá. Recuerden que yo le daba aquí un nuevo. Mirá, pero no te metas tanto en eso. Eso es porque realmente no es eso. No se lo vas a evaluar. Mejor explica cómo hacer el APK mejor. Porque si no, mejor explica eso porque así ya puedes generar ya la versión que vos decís y todo eso. Entonces, por ejemplo, esta versión que está acá es mi versión del menú, es mi versión, perdón, de la aplicación. Entonces, yo la voy a generar. Ya lo he depurado. Ya lo probé y me funciona en la tablet correctamente. Para la tablet yo probé los layout, todo se mira bien, todo funciona bien. Entonces, lo voy a generar yo acá y le doy tools, Android tools. Luego le doy exportar paquete firmado, export signed application package. Cuando yo le doy click acá, él va a entrar en el detalle. El proyecto se llama Niceto, siguiente. Ahora me dice, ¿tiene usted un key store? Si ustedes lo tienen, lo marcan. Y si no, yo voy a crear uno nuevo. Si fuera una vez pasada, creamos uno. Voy a crear uno y voy ahorita acá. Location, lo voy a marcar aquí a dónde lo quiero poner. Lo voy a poner en el escritorio. En el escritorio, ponelo. Escritorio. Aceptar. Poner el nombre. Vamos a poner UGB. Así. Ahora le voy a poner un password. Ese password me lo tengo que memorizar porque es el que voy a ocupar para acceder al llavero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le voy a poner yo. Y lo mismo, lo confirmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siguiente. Ahora que ya lo voy a rellenar todo acá. El alias va a ser UGB. El password lo voy a ingresar acá. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo vuelvo a confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número de años que voy a validar. Yo lo voy a ocupar para 10 años. Digamos. Vamos a poner acá Facultad. Debe. Yo aquí lo voy a generar en minúsculas, oigan, por efecto de tiempo. Pero ustedes ahí lo llenan correctamente. UGB. San Miguel. San Miguel. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. S.B. Ahora que ya lo tenemos ahí, le doy siguiente. Me dice el paquete de destino. Lo vamos a poner también en el escritorio. Aceptar. Le vamos a poner. Es Aniceto APK. Me dice acá. Yo le voy a poner aquí la versión. La voy a poner este es para HDPI. Final. Ahí pueden ustedes leer el documento que les puse del SBN. Hay algo sobre las versiones y revisiones. Cuenta con los nombres de sus paquetes. Lo voy a finalizar. Ahí me lo está firmando y ya me lo generó. Ahora que ya lo tengo generado, me lo va a dejar aquí en el escritorio. No sé si podés cerrar el teléfono. Cerrado. Solo cerrarlo, que yo no miro el botón de cerrar. Vale. Ok. Ahora ya lo puse en el escritorio. Entonces tengo que pasar el Zipalink. Zipalink. Y lo buscamos. Ahí está. ¿Querés que te haga una terminal o algo así? No. Si querés solo desde acá lo vamos a hacer. Ahí está. Este es mi paquete no terminado. Ajá. Entonces abrimos el terminal, porfa, para identificar el, 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 para pasar el Zipalink. ¿Quién me hace el favor? ¿Ya necesitas? Una terminal. Vale, aquí estoy. En el escritorio. Vale. Sí. Ahí estoy en el escritorio. Vale, entonces, si ustedes recuerdan, en nuestro, en nuestro, en donde tenemos el SDK en tu máquina. Espérame. Deja acordarme, aquí está en este, pero no me acuerdo cómo se llamaba. No, 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 no. ¿Vale? Para ustedes, ahora sí, buscamos, aquí lo tendríamos que tener. Si yo le doy clic derecho, ustedes ven que ahí lo tengo, ¿o no está? No, bueno. Espérame, entonces, está en otra, es que en Tulsa está, es cierto, espérame. Ahí está en esa carpeta. Sí, ahí está, pues Tulsa es la cosa. Vale, entonces, ahí ya lo tiene exportado. Entonces, si ya le damos, ahí ustedes lo pueden, si lo pasamos solo así como está, ahí les puede dar un detalle de, de... Permítame, yo solo conecto aquí la batería, ahí les da un detalle de uso. Entonces, generalmente lo estábamos pasando con menos B4. Entonces, le damos, sí, para line. Aquí tenía el paquete, era Aniceto. Y le vamos a poner aquí Aniceto, HDPI. Y le vamos a poner aquí, yo le pondría BF, B1, por ejemplo. Ustedes lo pueden poner de Velozman 1 o versión 1. Yo le voy a poner solo de 1. Vale. Y ahí, si ustedes ven, ya lo clareó y todo. Y ya el proyecto que ustedes subir, ¿cuál de los dos paquetes van a subir? Este que está acá. Ese paquete es el que tienen que entregarme. Ya lo tenemos depurado. Entonces, para cada uno me van a entregar un paquete. Que ya ese paquete se puede instalar ya. Este que está acá se puede instalar también. Pero como no está alineado, el problema que van a tener es que, primero, va a ocupar mayor cantidad de recursos en la Dalvik Virtual Machine. Segundo, si hay algún error de un objeto que esté apuntado a nula ahí en el código, ese objeto va a quedar como zombie. Y un proceso zombie en Linux significa, vean, uso de memoria. Además de eso, vean, si hay algún tipo de implementación de código, o vean, algún tipo de recurso que no se use, en ese momento, vean, también va a quedar utilizando más espacio en memoria. Ese es, digamos, como el principal uso de alinear el paquete, o de pasar el zip alineado. No sé si hay alguna pregunta con la generación del paquete. También se puede hacer así, vean, los rangers. Hacerlo directamente solo con código y comandos, así como yo les había pasado ahí, vean, un archivo de texto para lograrlo hacer. Cualquiera de los dos, no importa el método que ustedes hagan, es la misma opción, es la misma solución. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, o dudas, con respecto a esta parte. La pica que se observó ahí, que es el urso, que se está comiendo, que tiene el grado de texto. ¿Cómo es la pregunta? No entiendo. La gente como pidió tres la pica, ¿verdad? Ajá. Y ahí está comiendo uno. Pero, ¿cuánto se toma los tamaños? ¿Qué, de cuál tomás los tamaños, dice? O sea, como tenés tres branches, tenés, ¿verdad? ¿O cómo haces con esa parte? O sea, cuando yo hago las separaciones, vaya, cuando ustedes tienen un proyecto aquí funcionando, digamos, yo lo tengo acá. Espera, me voy a abrir el eclipse aquí. Yo tengo el eclipse acá. Entonces, vieron ustedes que yo lo probé en el S4. Le puse ahí correr en el S4. Entonces, ahí ustedes le cambian la orientación, apretan los botones de menú, tratan de generar todas las posibles opciones que el usuario va a utilizar y vean que todo funcione correctamente para esa versión. O sea, que las pantallas para Small y para Taflet también están ahí. Pero generalmente, cuando se hace release de paquete, Android, cuando va a instalarse en el teléfono de Small, el resto no las va a utilizar. Solo va a instanciar los recursos que va a utilizar. Entonces, solo va a usar los de Small. El automáticamente selecciona la carpeta. Si él mira pantalla grande, va a usar el del HDPI. Si mira pantalla de Xtreme HDPI, va a usar Xtreme. Si mira que lo están instalando en un televisor, él va a ir a buscar a XXXXtreme. Si no lo encuentra, entonces se va a pasar a una versión anterior, al Xtreme HDPI. O sea, que esa es la ventaja de generar, digamos, el APK con múltiples esquemas, digamos, de layout. Que Android automática. Pero entonces sería correcto, digamos, de que comenzar un proyecto principal, que tenés todos los recursos, digamos. Y después, al menos a mí, si el compañero me dice, ¿cómo lo puedo hacer? Yo lo quería, hago otra copia, le quito lo demás y solo dejo la resolución que quiero y le hago el release, digamos. Pero las pantallas, miren, la parte esa de release se deja. Yo les digo, todas las pantallas, no hay problema que vayan ahí. La referencia es cuando hay algún problema en el uso. Es decir, si ustedes ven, en la parte de menú hay una pequeña modificación, porque debe de cambiar, depende del tamaño de la pantalla. Si ustedes ven, vean, que hay algo que hay que cambiar entre versiones, por ejemplo, una imagen no se mira bien en la versión de SMOL. Hay que retirar esa imagen y hacer que funcione bien en SMOL. Luego, cuando ya funciona perfecto en SMOL, no importa si mire feo en las otras. Ustedes vienen y hacen el release solo para SMOL de la APK, porque ya lo probaron y para SMOL funciona perfecto, así como está. No importa si para las otras versiones no funciona bien. Me refiero a la parte visual, o la parte de navegación, debe de funcionar bien. Cuando ya lo tengo yo así, yo vengo y lo hago en mi APK, porque yo sé que ese paquete ya finalmente solo va a funcionar en SMOL. Por eso es que yo hago el release para SMOL. De lo contrario, yo puedo generar un solo paquete, pero el tiempo de prueba va a tomar mucho más tiempo, porque ustedes tienen que garantizar que funciona bien y en todos los teléfonos. De los tres que tenemos, debe de funcionar perfecto en los tres. Y eso toma un poco más de detalle gráfico. La gente, como nosotros no tenemos mucho conocimiento en esa parte, en tiempo, ni se ha tocado mucho, entonces por eso lo estoy pidiendo a tres releases. No sé si me explico. No sé si con eso, compañero. Lo que le entendí es que, dependiendo de la versión que está haciendo la prueba, que el escritor en ese momento estaba seleccionada, por ejemplo, estaba completando la plana, el plan, en el momento, creo que la APK es en ese momento, se crea esa red, justamente. Cabal, o sea, lo que tiene que ir depurando, pues realmente es el mismo código y todo eso, pero de ahí lo va depurando. O sea, si usted dice, imagínese que comienza usted, yo lo que haría, por lo menos usted me dice, yo nunca he desarrollado una aplicación para Android, pero ¿qué haría yo? Empezaría con el SQL, que es el más sencillo, es pantalla más pequeña, entonces con ese comenzaría y no me andaría preocupando por los demás, o sea, comenzaría con ese, lo desarrollo, le pongo las imágenes y todo, empiezo a probarlo, como dice usted, en el teléfono que toca, ya me lo tengo bonito, entonces exporto la APK, va, ahí está, de un solo. Y ahí vengo, entonces, sobre ese mismo que estoy ahorita, creo los otros recursos para la siguiente resolución. Entonces vengo, lo creo, lo empiezo a probar ya en el otro teléfono más grande, voy probando, voy cambiando, voy probando, lo tengo ya listo, ah, vaya función, entonces exporto el siguiente APK. Y ahí sigo con el otro, vamos los recursos para el otro, y así hasta que termine con las versiones que yo quiero sacar, digamos. Eso es más, o sea, sería más así, por mi experiencia como desarrollador, que es el que estoy diciendo, o yo así lo haría, digamos, pero si algún día desarrolla Android, ahorita no está en mi teléfono Android, entonces todavía no ha hecho nada. ¿Algo más? No sé, ¿ustedes me dicen? Sí. Dígame. No, joven, primeramente, no me diga que es Ubuntu, porque me voy a sentir mal, no, es Arch Linux, ¿verdad? Entonces va a ser lo mismo, o sea, si yo lo hago en Windows, se lo voy a hacer en Windows, para que vea cómo es la cosa. Es la misma historia, ¿sí? ¿En Windows? Esto sería, va, imagínense. Yo tengo por, necesito primero el instalador, ¿verdad? Que yo creo que lo tenía en algún lado, acá, en este mismo, en el software, en el software, ¿está? Es, eh, quiero ver software, va, mire, aquí está el bundle para Windows, entonces digamos que este lo copio, lo copio, y entonces Windows hace este proceso, mire, fíjese, va, lo pego acá, va, lo descomprimos, ahora tenemos que extraer el cable. Hay varios procesos, digamos que si usted es dueño de su máquina, usted puede crear una variable ambiente que le podría llamar perfectamente ese de cajón, digamos, y ahí va a estar apuntando a la carpeta de su máquina, lo que pienso hacer ahorita. Vale, pues esperemos en todo lo que descomprime, ¿verdad? Segundo plano. Vale, y me lo está descomprimiendo acá, mire. Vale, copio esta ruta, copio la ruta esta, bueno, acá estaría, realmente está creando otra carpeta dentro, se me ha puesto un poco lento, vale, acá está. Entonces copio esta ruta, mire. Y entonces acá, uno control c, ¿verdad? Y me vengo acá a mi PC, ¿verdad? Con los otros equipos, se llaman las otras Windows, clic derecho, y le digo propiedades, ¿verdad? De ahí le digo opciones avanzadas, le digo variables de entorno, me vengo a variables del sistema y creo una nueva variable del sistema, y le digo SDK, y un abajo home. Y le apunte, ¿cómo se llama? Y le digo acá, la carpeta que tenía, hasta, y le escribo hasta SDK, hasta ahí sería. Y le doy a aceptar. Va, ese es el SDK home, de ahí vengo y busco acá, dentro de las variables, hay una variable que se llama puff, trátela con cuidado, ¿verdad? Porque si la, si quita ahí, le van a dejar de funcionar algunos programas y lo hace mal, ¿verdad? Entonces le doy a modificar, busco el final, ¿verdad? Voy al final, y acá le agrego un punto y coma, y le digo acá, el signo de porcentaje, y le digo SDK, y un abajo home, porcentaje, Así. Y ahí le digo, que voy a agregar el puff llamado tools, y también voy a agregar, le dice, el puff SDK, pero es, bueno, no, bueno, ese está, tulsa, ¿ok? Sería, le damos a aceptar, y le damos a aceptar, otra vez aceptar, y abre una terminal, ¿verdad? Entonces, hoy ya le debería reconocer el pomando zip align, ¿verdad? zip align, ahí, así se escribe, ¿verdad? Ahí está, mira, ya se lo reconoce, entonces, ese sería el proceso que va a hacer, ¿verdad? Entonces, ya de esa manera, ya puede decirle acá, ¿verdad? Digamos que agarramos el APK ese que tenía en mi escritorio, por acá, en dado caso, también, no le reconoce, no quieren hacer la de la variable entorno, pueden irse directamente a la carpeta de BCDKBIN, y de ahí lanzarlo, cabal, eso se puede hacer también, va, digamos, acá, digamos que me cambio, quiero ver, necesito el archivo APK que está por acá, una manera listada, hay un archivo que llama, este es el que habíamos generado, lo copio, ¿verdad? y lo pego en algún lado donde yo crea conveniente, llegamos aquí en el escritorio, el Windows, va, ahí está, entonces me vengo acá y me muevo al escritorio, ¿verdad? Escritorio, y entonces aquí ya le digo, ¿cómo era? Zip, al Allen, menos B4, menos B4, mayúscula, minúscula, aniceto, aniceto, y aquí decíamos, versión 1, y ahí le da enter, ya está, ya lo generó prácticamente, entonces aquí me generó la otra versión ya con el zipalign, ¿dónde estaba? este creo que es, ahí, ahí estaba, entonces sería la forma de hacerlo en Windows, la otra forma que dice mi hermano es venirse usted así, venga acá al ADT, entre a la carpeta donde usted está, a la carpeta SDK, copie todo este path, y abre la terminal, y le dice cd, y le dice, y le pega todo este path, y le da enter, y ahí estoy en SDK, le dice dir para ver si ahí están en la carpeta, ahí está, mira, ahí está, este, bueno, cd tools, y aquí, y ahí está el zipalign, entonces aquí ya solo le dice zipalign, y ahí le dice menos B4, y todas las cosas, y lógicamente tendría que copiar en esa carpeta tools, el archivo APK, ¿verdad? para poderle hacer, así sería la cosa, ¿verdad? no sé si le queda más o menos explicado, y si no le gusta así también hay una tercera forma, que sería acá, dentro de la carpeta tools, y le digo copio este path, copio, y le dingo desde el Windows, y digo lo siguiente, le digo set path, ¿verdad? le digo igual, y le digo, le copio el path que traía, ¿verdad? hasta tools, y le digo punto y coma, y le digo porcentaje, path, porcentaje, y ahí ya tendría el zipalign también, ¿verdad? esa sería otra forma de hacerlo, esa sería otra forma de hacerlo, ahí está, esa es la otra forma, y la otra forma es, crea un archivo .gat, donde crea la variable sdk home, esa es la otra también, vale, la otra forma es, viene y le dice, set, sdk, y un abajo home, igual, y le digo, bueno, el sdk home está hasta la carpeta sdk, vale, bueno, aquí hay que poner comitas dobles, porque si no, no va a funcionar, vale, comitas dobles, y ahí usted le dice, set path, va a ser igual, a, porcentaje, porcentaje, sdk home, y le digo, este, tools, vea, la carpeta tools, punto y coma, a path, ¿verdad? y después ya le puede pasar acá, ¿cómo se llama? le va a guardar, ¿verdad? lo voy a guardar acá en el escritorio, este se va a llamar, este, agregar a path, vale, agregar a path, punto, y aquí solo que le cambio acá, y le digo todas las extensiones, y le pongo punto, bat, y lo voy a guardar, vale, entonces ese, digamos, desde su terminal, usted abre la terminal, digamos que no ha fijado la variable, entonces solo se mueve hasta donde tiene el archivo, digamos en el escritorio, lo dejamos, y entonces el archivo se llamaba, dijimos, agregar a path, y le digo, agregar, a path, punto, path, entonces él fija la variable, entonces yo ya tengo el zipalign ya listo, el zipalign, ahí está, esa es otra de las posibilidades también, bueno, no sé, hay como seis posibilidades, creo, bueno, no sé si tienen otras preguntas, les mando el path, se lo voy a mandar, al repositorio se lo voy a subir, ya estaba listo, ya está listo, ya está listo, ya está listo, ahí queda en el repositorio y lo pueden buscar a usted vía browser entonces se viene acá y acá lo busca entonces acá en tron quedó en la url esta aquí está agregar a path.rathbar y ahí está todo lo que hice prácticamente y lo va a agregar tiene que agregarlo a todos no, no porque ese es mi repositorio ustedes van a crear su repositorio cada grupo como dijo Julio cada grupo uno por grupo o sea la tarea grupal dijo Julio que iba a hacer eso crear el repositorio o sea alguien que sea el owner el dueño digamos el trabajo para el cual que supuestamente he hecho las 5 productos por cada llegante se va a cambiar o no joven usted no puso atención por estar hablando por teléfono que aquí está miren esta parte que puse en el grupo aquí lo pusimos todas las cosas que se van a hacer vale acá está eso es lo que hay que entregar hay que entregar su aplicación como el llame aquí en la ticeta para que lo creó con su nombre de buque todo va a quedar el primero en su version de ahí por cada alumno van a entregar su aplicación el código fuente en su version correspondiente de ahí los aplicados para las diferentes resoluciones de ahí el listor el mockup de ahí un archivo que contenga los nombres de los estudiantes ¿verdad? el ejercicio Java que quedó propuesto de ahora y un archivo integrante CXC eso sería lo que se entregaría prácticamente y el otro ya no se va a hacer porque no se alcanzó a cubrir todo el material como para hacer el otro la parte esta de cómo se llama el kiosco ese de productos ¿verdad? no se si con eso queda claro o sea son individuales y lo único grupal va a ser el repositorio de su version que ustedes crearían digamos algo más de agregar solamente no se si hay alguna pregunta Juan ustedes quedaríamos para este miércoles espérame si diga compañero aparte de la pantalla de Spice ¿serían dos pantallas más o menos? ¿cuántas pantallas mínimos Julio? era en ese sí pues se pueden basar ustedes para los tres teléfonos o sea que serían como mínimo seis pantallas porque para cada resolución son son eh yo había ocupado ahí dos pero si ustedes quieren poner por ejemplo la aplicación de Mario que tenía Mario ahí sería bueno ponerle o sea yo a lo que me refiero si la pueden completar y les sirve después esa aplicación realmente para algo digamos así como el caso de Bíblica se puede completar y después se instala en los teléfonos fuera fabuloso acuérdense que al final la idea sería poder depurar la aplicación yo como mínimo les exijo nada más el splash screen y una pantalla más sería el splash y una pantalla más pero si ustedes lo pueden completar mucho que mejor algo más compañeros bueno entonces qué más qué más decir si no en esto sería todo se les agradece mucho por todo y las disculpas por todos los problemas que han habido en la asignatura espero que les pueda servir de algo y estamos a la orden siempre bueno se cuidan entonces y cualquier cosa en lo que se les pueda ayudar o sea en algún concepto que se haya quedado yo ahí paso en mi Facebook y voy a intentar ayudar a los que puedan yo también ustedes saben que ahí están ahí tienen ustedes mi Skype también el Skype de Julio y podrían consultarle alguna cosa que necesiten el Skype de mi hermano esperen me dije por darme porque como es tu Skype anótalo por acá Julio quiero describir con tres con dos con dos así sería Yulex y 1938 hay que crearle las carpetas de las otras resoluciones para el horizontal les ha pedido tres resoluciones recuerden tres resoluciones pero son realmente son casi como que fueran dos pantallas por resolución no miren adaptado adaptado así sería la cosa y la otra pantalla que se uniría después del espacio adaptado la otra pantalla exactamente ¿qué onda? ¿cómo vamos a hacer? hola ¿qué onda? aquí en la otra voy a cerrar la sesión de TeamViewer ¿vás a cerrarla entonces? voy a copiar las indicaciones en el repositorio por si acaso alguien se me olvida todavía no hay indicaciones buenas manas pensábamos mucho gusto entonces ahí estamos a la orden gracias por todo va pues Julio entonces ya voy viendo si cierre a la máquina entonces nos vemos entonces gracias por todo ahí tenés cuidado en la manejada gracias pues va pues y después todo lo que viene esto lo va a subir hoy si lo va a subir hoy porque este último lo quiero si va a ir todo tiempo mira te voy a parar gracias 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 gracias